Hola, buen día a todas y a todos. El día de hoy nos vamos a ir desde Guadalajara hasta Cajititlán, Cajititlán de los Reyes. Como pueden ver, estamos aquí en el Estadio de las Chivas, el Estadio Acron, en Zapopan, Jalisco. Entonces, más o menos desde aquí hasta Cajititlán son aproximadamente 50 kilómetros, son las 9 y media de la mañana, vamos a ver cuánto tiempo hacemos. Pero si vienen de otras partes de la República y están en el centro de Guadalajara, de Guadalajara hasta Cajititlán, son 40 kilómetros más o menos, un poquito menos. Entonces, aquí vamos, como les decía, en el Estadio de las Chivas. Yo creo ya muchos lo conocen, aunque sea por televisión. Es un estadio muy, muy, muy bonito. Y pues quisimos iniciar este video del día de hoy, aquí en el Estadio de las Super Chivas. Más adelante vamos a tener nuestra sección de saludos, como lo hemos estado haciendo en los dos últimos videos. Y pues vamos a visitar Cajititlán, porque Cajititlán, además de que queda muy cerca, hay una laguna, al ratito lo van a ver, una laguna muy bonita. Y mucha gente conoce la laguna de Chapala, por ser muy famosa, pero muy poca gente, a lo mejor en la República Mexicana, conoce la laguna de Cajititlán. También ahí en Cajititlán está el autódromo, hay un autódromo internacional, donde pues hacen carreras de autos. Y la mayor festividad de Cajititlán es el Día de los Reyes Magos, porque el templo está dedicado a los reyes. Y lo bonito es que sacan del templo a los reyes magos y los pasean por el lago, los suben a una lanchita, a una embarcación, y los pasean por el lago. Entonces, vamos directo hasta Cajititlán. No olviden suscribirse, por favor, envíenos sus comentarios. Sus comentarios nos ayudan mucho para poder seguir haciendo videos y ver a dónde nos sugieren que vayamos. Ya sea aquí en localidades cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco, o fuera del estado de Jalisco. Pero envíenos sus comentarios, suscríbanse si no están suscritos, y denle like y activen la campanita. Nos vemos al ratito en Cajititlán. ¡Gracias! Vamos pasando en estos momentos por el periférico sur y Avenida Federalismo. Aquí a la izquierda es donde está la estación del tren ligero, o la última estación del tren ligero en la zona sur del tren ligero. Y aquí nos dirigimos hacia la carretera Chapala. Si ustedes están en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, la forma más fácil de ir a Cajititlán es por la carretera que los lleva al aeropuerto o la carretera Chapala. Hay otra forma para ir a Cajititlán, que es aquí adelantito por la avenida Adolf Gorn, que es una avenida que comunica para ir a Tlajomulco. Ahorita están construyendo la línea 4 del tren ligero, pero no nos vamos a ir por ahí. Está un poquito más complicado ir por esa ruta, pero también se puede llegar directo hasta Cajititlán por ahí. Pero nosotros nos vamos a ir por todo el periférico. Ahorita les decía que vamos por el periférico sur y vamos a agarrar el entronque de la carretera a Chapala. Aquí estamos tomando ahora sí la desviación, no el entronque hacia el aeropuerto, nos salimos del periférico y en esta lateral aquí tomamos la carretera a Chapala o carretera al aeropuerto. Desde aquí, desde el periférico hasta Cajititlán son 25 kilómetros. Entonces, pues ya es menos distancia porque les decía que desde Zapopan son 50 kilómetros. Entonces ya llevamos pues la mitad del camino recorrido y llevamos de tiempo 25 minutos. Y como ya vamos a la mitad del recorrido, entonces vamos a pasar a la sección de saludos. Les agradecemos a todas y a todos los que nos han mandado algún comentario y pues vamos a saludar a algunas personas que nos han mandado comentarios en nuestros últimos videos. Saludos para José Luis Roa, Bernardo Rodríguez, Rafael Cavazos, Víctor Díaz, Mari La Jalisquilla. Muchos saludos y gracias por sus comentarios. Les agradecemos en verdad todos sus comentarios. Si no están suscritos, suscríbanse. Por favor, activen la campanita. Y si ya están suscritos, coméntenos a dónde más les gustaría que fuéramos. Los comentarios siempre nos ayudan a mejorar en todos los aspectos. Así que esperamos sus comentarios, sus likes y que compartan el video también. Si les gustan nuestros videos, compártanlos en sus redes sociales para que más gente los vea. La finalidad o el propósito de hacer estos videos es para que se animen a salir, que conozcan lugares que están cerca de Guadalajara. En algunos lugares es muy fácil transportarse. Digo, si no tienen vehículo, igual en autobús la experiencia también es divertida. Los camiones que los llevan a lugares aquí cercas, como a Chapala, Cajititlán o Acatlán, salen de la central camionera vieja. Bueno, los que no sean de Guadalajara, así le decimos a la central camionera que se encuentra cerca del agua azul, muy cerca del centro de Guadalajara. porque fue pues de las primeras centrales que hubo hace muchísimos años. Pero desde hace como más de 30 o 40 años que existe la nueva central camionera, que es una central muy muy grande. Creo que en algún momento fue la más grande de Latinoamérica. Pero en la central vieja pueden tomar los autobuses que los llevan a las poblaciones o a los poblados que están aquí a menos de 100 kilómetros a la redonda. Aquí a la derecha estamos pasando por el aeropuerto, entonces ya nos queda cada vez menos. Aquí es la entrada al aeropuerto internacional de Guadalajara. Más adelantito está el rancho de Don Vicente Fernández y luego ya la desviación para ir a Cajititlán. Llevamos 30 minutos exactamente ahorita en este momento. Son las 10 en punto, entonces llevamos 30 minutos desde que estábamos hace rato en el estadio de Las Chivas. Y aquí a la derecha se van a poder ver los hangares. A ver si hay algún avión. Siempre es divertido y padre ver los aviones. Aunque sea estacionados. Y ahí están algunos aviones. No sé si se alcanzan a ver ahí al fondo. Si no, acá en el otro hangar. Ahí están. Aquí la pista de aterrizaje del aeropuerto está muy cerca de esta vía por la que vamos, de la carretera. Entonces mucha gente luego se viene en las tardes, los domingos, a ver aterrizar los aviones porque pasan pues muy 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 cerca de la carretera. Así que es una experiencia también divertida ver aterrizar los aviones. Entonces la gente se para más o menos en esta zona de por aquí, se estaciona y se acuesta en sus cofres, en los cofres de sus autos. Y pues ven pasar las panzas de los aviones, muy cerquita. Bueno, igual pueden entretenerse viendo nuestros videos, ¿verdad? En su casa si dicen, ay no quiero, no tengo ganas de salir. Pues entonces se compran sus palomitas y se ponen, las meten al microondas, las preparan y se ponen a ver un rato nuestros videos. Muchas gracias por sus comentarios y por ver nuestro contenido y les mando muchos saludos. Aquí pasando el aeropuerto hay una desviación que los lleva a El Salto. Bueno, ustedes tienen que seguir derecho, ahí en ese letrero dice Chapala. Si se van hacia la derecha, agarran un camino hacia El Salto. Pero nosotros tenemos que continuar derecho, como si fuéramos rumbo a Chapala, para llegar a Cajititlán. Ayer no me tocó acompañarlos a Catlán de Juárez porque yo andaba en Coquimatlán, Colima. A ver si luego nos damos una oportunidad de ir a visitar ese poblado de por allá también. Porque me lo pasé muy a gusto, nada más. Por eso no los pude acompañar el día de ayer a Catlán de Juárez. Pero vi en el video que está muy bonito y se me antojaron los tacos que son al vapor. Dije, ¡ay, qué ricos tacos al vapor! Pero ya será en otra ocasión en la que pueda acompañarlos a Catlán de Juárez. Llevamos 7 minutos después de que pasamos el aeropuerto. Y aquí, donde hay un paso de desnivel, que van a ver aquí más adelante, a la derecha, aquí está el rancho de la familia Fernández. De hecho, aquí se puede ver la arena BFG, que es ahí donde hacen los conciertos. Y aquí está todo el rancho. Todo esto es propiedad de la familia Fernández. Y aquí está la entrada. A ver, me voy a detener un poco. Para ver aquí. Este es el rancho de los Tres Potrillos. De la familia de Don Vicente Fernández. Siempre hay gente, siempre hay gente que está tomándose fotos. Y aquí hay una tienda donde pueden comprar varios artículos de tequila, creo. Y está también el restaurante de los Tres Potrillos, de Don Vicente Fernández. Este es el restaurante de Don Vicente Fernández. Y aquí, luego, luego, pasando el rancho de Vicente Fernández. Ahí está el letrerón que dice Cajititlán, hacia la derecha. Y son solamente cinco kilómetros. Entonces, aquí vamos a girar hacia la derecha. Y este camino ya los lleva directo hasta Cajititlán. Aquí es el autódromo. Aquí adelante está la entrada al Autódromo Internacional de Cajititlán, del lado derecho. Toda esa barda. No sé si se vaya a alcanzar a ver, pero no creo. Pero todo esto es el autódromo. Aquí exactamente es la entrada al autódromo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí prácticamente vamos entrando a Cajititlán. Como pueden ver, aquí está ya la zona urbana de la localidad. Cajititlán es una localidad que pertenece a Tlajumulco. Son las 10.15 de la mañana, entonces hicimos 45 minutos. Salimos a las 9 y media del estadio de Las Chivas, así que 45 minutos de recorrido hasta aquí, hasta esta zona de Cajititlán. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues que nos manden sus comentarios. Ah, sí, sus comentarios también. Pues gracias y saludos y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.